saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno les fui a hablar de esta de esta chevrolet colorado que es la más que es la camioneta más monstruosa y se llama quimera bueno aunque pueda parecer un trophy tracks un trophy track se trata de una preparación de la compañía fab force force equipada con un bloque diesel tipo v8 de 5,9 litros biturbo que escupe un densumo negro y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno la imaginación a la hora de modificar algunos autos no tiene límites incluso si incluso en modelos como las camionetas pick up que con un par de apaños pueden convertirse lo más parecido a un devorador de dudan de dunas eso quería decir sin embargo no se ha visto muchos chevrolet pick up como este chevrolet colorado bueno su nombre es quimera y su aspecto parado ya es capaz de inspirar terror y es que su suspensión elevada su grandes ruedas separadas y una de una carrocería que ha perdido los guardabarros parte de la parte de parte de la parte una pieza la parte frontal o la cama posterior y sus afiladas partes en color cobre lo convierte en una extraña combinación entre un trophy track y un auto salido de la película de atrás bueno sin embargo sus creadores una empresa de calor y de carolina el sur llamada fa force ha ido más allá de lo meramente estético quimera cuenta con una configuración de motor central trasera donde antes se situaba en la zona de carga de la pica aunque de hecho tampoco se trata el motor de serie de chevrolet el elegido es un colosal motor diésel tipo v8 marca camming de 5,9 litros equipado con dos turbocompresores que no solamente o permiten alcanzar una potencia de quinientos no seiscientos cincuenta cv sino que además hacen que esté con está colorado suelta una densa columna de humo negro cada vez que se pisa el acelerador lo que lo hace aún más terrorífico bueno bueno acompañar acompañando a estas mismas prestaciones mejoradas se encuentra una nueva suspensión con amortiguadores y reform y resortes de la compañía fox dignos de un auto de competición off road bueno además cuenta con dirección también a la rueda en las ruedas posteriores lo que lo hace completamente ágil y maniobrable a pesar de de la su grandes dimensiones bueno pero si hay un lugar donde quimera se siente como pez en el agua es fuera de las carreteras donde es capaz de afrontar los terrenos más accidentados o devorar dunas sin problema y si ocurriera cualquier problema durante la travesía que no se no se le permita a seguir cuenta en su frontal con nunca cabres cabrestante capaz de soportar más de cinco mil kilos para reanudar su jornada de terror y con esto me despido adiós camifuera chao